Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, grucha, gomi, gomi, gola Yo veo gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Paidi, imba, doli, fiesta, bambi, imba, doli, fiesta, bredi, imba, doli, fiesta 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 a Tres besitos dices Ba 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 do bianjan Un tres besitos dulces Gomi 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 guminola Ba iki in ba doli fiesta Ba bir iki in ba doli fiesta Gregi in ba doli fiesta. Fiesta por Ba iki in ba doli fiesta Ba buddy in ba doli fiesta Bre die in ba doli fiesta. Fiesta por Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi gomi dulce gomi gominola ¡Ole! ¡Oh, oh, 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 pa' mi fiesta, bibi, pa' bi-du-bi-van gominola ¡Oh, oh, 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 bi-du-bi-dom-dom, bi-du-bi-go-binola, fiesta, 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 f Gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola